El 1 de noviembre del año 2014 se realizó una fiesta de disfraces en un domicilio particular de la colonia Condesa de la Ciudad de México. Era una reunión entre jóvenes de entre 25 y 30 años, una especie de reencuentro ya que todos ellos habían estudiado juntos en la preparatoria y por ese motivo habían decidido reunirse aunque a decir verdad muchos de ellos pues ya se frecuentaban desde que habían salido de la prepa. El requisito en la fiesta era ir disfrazados por lo que Luis decidió vestirse de diablo aprovechando que tenía ropa de color rojo, una capa y lo único que hizo días antes es comprar en un mercado una máscara de un demonio para así complementar su disfraz. El día de la fiesta todo transcurrió con normalidad hasta que de pronto Luis empezó a llorar y tirarse al piso. Gritando con desesperación decía que la máscara le estaba quemando y tras unos minutos lograron quitársela entre varios compañeros. Al principio pensaron que se había intoxicado o que algún elemento químico de la máscara combinado con el sudor había hecho que tuviera esa sensación. Sin embargo esto no fue así ya que la máscara era de látex y uno de los presentes quien era químico farmacobiólogo tras observarla detenidamente y olerla dijo que esto no era posible. Luis también señaló que antes de sentir cómo le quemaba la máscara empezó a ver por un momento todo oscuro y cuando regresó la luz vio a varias personas peleando con unas espadas en una especie de monte abierto pero con fuego en el piso. ¿Se sugestionó? ¿Fue el exceso de alcohol? ¿Se trató de una broma? Este suceso quedó ahí y afirman que fue tal el miedo que tuvieron los presentes que nadie comentó nada tiempo después. Al año siguiente el hermanito de Luis tuvo una fiesta también para estas fechas y le prestó su máscara ya que llevaría el mismo disfraz. Por increíble que parezca le ocurrió exactamente lo mismo. El joven de 18 años empezó a gritar y decir que la máscara le quemaba y que veía personas peleando con espadas pero a diferencia de su hermano no lo veía en un monte abierto con fuego sino en el interior de una especie de fábrica o bodega. Este joven no tomaba alcohol ni mucho menos se drogaba por lo que podríamos decir que estaba consciente cuando le ocurrió este extraño fenómeno. Un sacerdote comentó tiempo después que no se debe de disfrazar uno de nada que tenga que ver con el demonio ya que esto podría propiciar una especie de posesión o tener visiones terroríficas tal y como les pasó a ambos. Unos meses después de esta segunda experiencia el dueño de la máscara se la mostró a un familiar quien por curiosidad se la puso y en menos de cinco minutos se la quitó de inmediato. No quiso decir nada pero su cara de espanto era más que suficiente para suponer que algo vio o algo sintió. En los siguientes meses Luis empezó a escuchar ruidos extraños en el interior del cajón en donde había guardado la máscara. Esto fue más que suficiente para que ya no quisiera saber nada y decidiera deshacerse de ella. La metió al bote de la basura y la sacó a la puerta de su casa pero como si fuera una broma macabra en la tarde cuando regresó a su domicilio la máscara estaba colgada junto a su reja. ¿Acaso los del servicio recolector de la basura abrieron la bolsa, la sacaron y la dejaron ahí? Luis no quiso averiguarlo y de inmediato le dio la máscara a uno de sus amigos quien era fanático del tema paranormal. Este notó que algo raro tenía en su objeto y de lo único que estaba seguro era de que ya no la quería tener con él. Por ese motivo me contactó en septiembre de 2016 y tras explicarme todo decidió donarme la máscara para su análisis. Son varias las preguntas con relación a este objeto. ¿Está endemoniada la máscara? ¿Por qué las personas que se la ponen tienen visiones extrañas y apocalípticas? ¿Es peligrosa? ¿De dónde proviene? ¿Alguna secta satánica le habrá hecho algún trabajo de magia negra? ¿Ocurre algo si te la pones ahora? Llevamos en contrario varias respuestas a estas interrogantes pero mientras tanto ¿Te atreverías a verla de cerca en el Museo Paranormal? ¿Te la pondrías? ¡Misterio! 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 ¡Misterio!